Abogados y representantes de pacientes de enfermedades crónicas reaccionaron a la jornada de vacunación para diputados. Los detalles en el informe de Adair Concepción. Rechazo ha causado la jornada de vacunación donde participaron diputados de la Asamblea Nacional el pasado viernes. Voceros de pacientes con enfermedades crónicas cuestionaron lo ocurrido. Al enterarnos de la noticia fue casi un shock, ¿no? Ver que se prioriza, sigue priorizando algunos sectores que no deben todavía estar vacunándose. Es un sentimiento de tristeza, frustración y enojo lo que uno experimenta cuando uno sabe que todavía los pacientes con enfermedades crónicas no se han vacunado en la gran mayoría. Yo no sé a dónde vamos a parar con esto y estoy seguro que estas no son decisiones del programa ampliado de inmunización. Estas son decisiones que vienen de la parte política. Vamos a hablar claro. A mí me gusta siempre no andar dando vueltas por ahí a ver. Cuestionan que a la fecha no se tenga una versión oficial o por lo menos un listado de quienes recibieron la primera dosis en el legislativo. Cada torneo electoral no se eligen ni emperadores ni reyes, se eligen funcionarios públicos. Evidentemente muchos diputados de este país han trastocado la concepción de lo que es servir al pueblo y en cambio proceden a lo que sería servirse de él con situaciones como esta que son fuertemente cuestionadas. Hay personas que, poblaciones en el interior del país que no han recibido la vacuna hasta el momento. Hay personas que se encuentran que son pacientes crónicos que tampoco han podido recibir las vacunas. Se desconoce el total de dosis aplicadas en la asamblea y qué parámetros se consideraron para realizar esta vacunación por encima del cronograma establecido por el Ministerio de Salud. Adair Concepción, Next Noticias.